Tanta quieto resolvió la ecuación. Sin avisar ya no habrá erupción De todas las promesas que habitaban otras mesas las hicimos muy propensas a caídas por sorpresa. De todas las maneras las más bellas y certeras las pequeñas y las torpes ayudarán. Somos niebla de verano agua y viento sin pasado un suspiro un ruido callado para llegar otra vez despertar. Un suspiro un ruido callado es la brisa desnuda vestida vestida Tanta quieto resolvió la ecuación. de la 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 Gracias.